La décima parte de 440. Primero se coloca al mismo número y como dice la décima parte tenemos que colocar abajo al 10. Acá está la décima parte. Siempre que arriba y abajo los números terminan en 0, aprovechamos y eliminamos un 0 de arriba con un 0 de abajo, quedaría 44 entre 1, 44. Y listo. La décima parte de 440 es 44. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si es que no termina en 0? Por ejemplo así, para hallar su décima parte también entre 10. Y siempre que se divide entre un 1 con ceros a este lado, el truco es colocar el número de arriba y como abajo hay un solo 0, desde este lado contamos un solo número también, hasta acá. Y acá colocamos el decimal. Si hubieran dos ceros, cuentas dos números. Y listo, ya está. No olvides comentar lo primero que se te ocurra.